Paco Hernández, quien se autodefine como un hombre trabajador, alegre y de origen sencillo, permitió a La Polilla conocer una parte de su historia, misma que aquí compartimos con usted. Mi profesión es ingeniero electromecánico, yo estudio en el Instituto Tecnológico de El candidato del PRD a la Alcaldía de Tlaxcala nos platica cómo surgió el interés por la política. La Escala, al ser capital de uno de los 32 estados de la República Mexicana, tiene mayor oportunidad para obtener recursos extraordinarios, solamente hay que saber cómo, aseguró Paco Hernández. Seguramente, la única opción que tenemos para poder dar un salto importante es los recursos extraordinarios, no hay otra posibilidad. Nosotros vamos a crear una oficina exclusivamente de seguimiento a la solicitud de recursos extraordinarios. Hay dinero en todos lados, hay dinero en la ONU, en el Banco Mundial, en organismos descentralizados, en la federación, hay dinero en todos lados. Y lamentablemente los presidentes o las administraciones que están no conocen esa parte. Y aunque algunos han sido diputados y eso, pero la realidad es que no saben cómo poderlo hacer y cómo poderles dar seguimiento. Nosotros tenemos conocimiento que ha habido administraciones que han regresado recursos porque no saben cómo aplicar. Donde hubo una administración que regresó más de sesenta y tantos millones de pesos porque no sabían cómo poderlos aplicar. Y no estamos hablando de un municipio. Y entonces, sí es importante que sepas cómo poderlo aplicar y cómo poder solicitar los recursos para atraer mayor infraestructura. ¿Cómo creerle a Paco? ¿Es realmente un compromiso? ¿Qué puedes decirle a esa gente que dice bueno, otra vez me están prometiendo esto, pero a la hora de llegar no pasa nada? Fíjate que yo te diría dos cosas importantes. Uno de los motivos por los cuales nosotros estamos participando es porque observamos que los proyectos de los otros partidos son lo mismo. Son las mismas propuestas, las mismas caras, lo mismo. Y nosotros creemos que debe haber una oferta distinta. Considero que es muy importante no prometer lo que no vas a cumplir. El objetivo de nosotros no es ir prometiendo ni obras, ni vamos a hacer el puente con el río, con sus calmeritas y sus banquitas para que se vea bonito y ilusionar a la gente. No es nuestro objetivo. Nosotros venimos ni siquiera prometiendo, comprometiéndonos a trabajar. Creo que es muy importante que la ciudadanía tenga la certeza de que nos vamos a poner a trabajar y que lo estamos haciendo con profesionalismo y sabemos cómo hacerlo. La siguiente. Revisen nuestro pasado. Revisen el pasado de todos. De todos los candidatos revisen el pasado. Yo les pediría un favor. Pregunten con los barrenderos, con los jardineros, con los que recogen la basura, con los boleros, con los heladeros, con la gente de los hot dogs. Con ellos tuvimos contacto y ellos nos conocen, que saben de nuestro trabajo. Yo sostengo que si hablan bien de nosotros, significa que hemos hecho las cosas correctas. Esa es nuestra historia. Esa es la garantía que tiene la ciudadanía de que en nuestro pasado hemos hecho las cosas correctas. Habría que ver en el menú de oportunidades de los demás candidatos si pudieran sostener que ya se han desempeñado con transparencia y con honradez. Hay algunas situaciones que habría que analizar. Algún candidato trató de humillarte hace unos días llamándote chofer en un periódico. ¿Cómo te sientes al respecto en este tipo de acciones que se denominan a veces guerra sucia? Mira, es evidente que el comentario es para demostrar, para tratar de molestarte. La verdad es que a este personaje le agradezco que nos haya felicitado. Quisiera decirte en primer lugar que no fui chofer de la OE Senadora, fui su secretario particular, pero imagínate, aunque hubiera sido su chofer, qué grado, qué alto honor poder dirigir la capital. Eso significa y es el mensaje para la ciudadanía que el chofer, el albañil, el mesero, todos tendríamos y tenemos la oportunidad de dirigir los destinos de esta capital. No necesitamos ser hijo de fulanito o ser junior para poder verdaderamente dar resultados. Esa sería la primera. Y la segunda, te diría con mucho respeto que le daría las gracias, porque a lo mejor este personaje ignora que mi descendencia y lo que yo he sido es producto del volante. Mi padre es chofer, como lo dije hace un rato, y todo lo que soy se lo debo al volante y a esa gran profesión que existe del volante. Y yo, al contrario, en lugar de molestarme, le agradezco que me tome en cuenta y que se tome la molestia de dedicarme algún tiempo, porque eso significa que somos importantes para ellos. La ciudadanía está buscando respuestas, está buscando resultados, no quiere pleitos. Es evidente que esta persona lo único que está buscando es llamar la atención, porque va abajo. Los datos que nosotros tenemos es que ya ganamos. La gente cada vez se está sumando más y se está sumando más y se está sumando más. Su propia gente se está sumando con nosotros. Y desde luego que no tiene ni sentido tomarlos en cuenta. Hay unas preferencias muy marcadas ya en la capital del Estado. Tenemos a tres candidatos que están, digamos que disputando la capital. No por hacer menos a los demás, pero tal vez a los tres son los más relevantes para algunos ciudadanos. En ese sentido, bueno, pues tienes a dos exdiputados, un secretario de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y tú? ¿Y por qué eres mejor que ellos, Paco? Número uno, porque todos ellos representan lo mismo de siempre. Han visitado a los hogares de Tlaxcala, solicitado el voto, algunos de ellos en más de una ocasión. Y la realidad es que la percepción de la gente, y no lo digo yo, la percepción de la gente es que no han dado resultados. La realidad es que no se han puesto en su papel, pues algunos de ellos, inclusive son los que aprobaron la ley de pensiones, no han tenido impacto en infraestructura, han sido diputados y no han gestionado una obra extraordinaria de beneficio social para Tlaxcala. Algunos de ellos tienen pendientes dentro de su responsabilidad con los tractores, con los invernaderos, con el fertilizante y la gente se da cuenta. Y ni siquiera es algo que está diciendo Paco, es lo que está diciendo la ciudadanía, que sí se dan cuenta en la diferencia. Y la segunda es que a pesar de que han sido regidores, diputados locales, que han sido secretarios, la realidad es que ninguno de ellos tiene experiencia municipal. Y desde luego, nos encantaría que en la labor que han tenido de legisladores, pues nos ayudaran. Pero, con toda honestidad, ninguno de ellos tiene ninguna experiencia en el ámbito municipal. Y toda mi vida la hemos desarrollado en el ámbito municipal. Y esto significa que no debemos de tener gobiernos de ocurrencia. Necesitamos resultados. La ciudadanía está esperando resultados e impacto. Ya no es necesario, no es suficiente el famoso documentario de que en el primer año los presidentes municipales aprenden, en el segundo año lo aprendieron y en el tercer año se tiene que preparar maletas para irse. Nosotros daremos resultados desde el primer día. En agosto, en este año, nos tendremos que poner a trabajar para solicitar los recursos extraordinarios para el ejercicio fiscal 2014. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a hacer de manera contundente. Y la ciudadanía lo está viendo. La ciudadanía está cansada de los mismos de siempre, que no dan oportunidad a otras gentes. Y además nuestro proyecto ciudadano. Nuestro proyecto está integrado por muchas personas que lo que quieren y buscan son cosas diferentes, es un gobierno completamente distinto. Agradezco a La Polilla por la oportunidad de poder transmitir lo que nosotros estamos haciendo, reconociendo el trabajo que día a día hacen por transmitir todo lo que pasa y sucede en Tlaxcala. Creo que es muy importante tener informada a la ciudadanía y a sus habitantes. Y pedirle al electorado de Tlaxcala que analicen, que evalúen bien lo que vamos a hacer, que estamos en un momento histórico, que es importante que podamos reflexionar y que evaluemos el desempeño de todas las personas. Que nuestro proyecto es transparente, honesto, con la única intención de poder salir adelante, con la única intención de que esta vez le toque al pueblo. Y les pido un favor, denos un voto de confianza. Voten este 7 de julio por Paco Hernández, voten este 7 de julio por el PRD. Muchas gracias. Informo para La Polilla Tlaxcala, Eduardo Ávila.